Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi vuelta Si me hace temblar, que me hace sentir mujer Nadie me lo quita Si usted seré yo su dueña Por el que no duerme, por el que se muere, por el que respira Yo soy su mujer Norma Te lo repito, Juan, todo está bien Mujer, yo necesito estar seguro Dime que me quieres, que confías en mí Caray, yo necesito sentirme seguro de ti Puedes darlo, mi amor Cumbia Cumbia Llévate lejos el amor Yo no me quiero enamorar Yo ya no quiero sufrir más Las penas de, las penas de corazón Si tú me dejas sola Te lo juro, yo me muero No me brindas, te lo ruego Y mi corazón Y mi corazón Yo te lo presto Cumbia Llévate lejos el amor Yo no me quiero enamorar Yo ya no quiero sufrir más Las penas de, las penas del corazón ¡Vamos ahí, señoras y señores!